Buenas, buenas queridos amigos, mi nombre es Coco Maggio y esto es mi blog de viajes de Coco Trips. Te cuento que estoy en la ciudad de México, una ciudad realmente inmensa que tiene casi 10 millones de habitantes. Esta ciudad fue fundada primero por los aztecas en el año 1325, lo que la convierte en una de las ciudades más antiguas del mundo. Aquí hay muchísimas cosas por hacer, es una ciudad súper completa, considerada una de las capitales culturales del mundo. Por eso hoy quiero que me acompañes a recorrer esta impresionante ciudad con un presupuesto limitado. La propuesta es conocer la ciudad de México con tan solo 10 dólares. Al día de hoy, mayo de 2023, el peso mexicano está 1 dólar a 17 pesos, quiere decir que 10 dólares son 170 pesos mexicanos. Antes de arrancar no olvides suscribirte al canal y darle like a la campanita. Ahora sí, prepárate, ponete cómodo porque arrancamos con un nuevo video de Coco Trips. Ya empiezan las excusas. El mariachi loco quiere bailar. Es realmente imponente. Menos de un dólar el taco más rico que comí en mi vida. Es un pulmón natural espectacular. A veces va lleno. Te dan ganas de pedir, de agradecer, de besar. ¡Bienvenidos a México! Y arrancamos nuestro recorrido por un emblema realmente de la Ciudad de México. Estoy hablando del ángel de la independencia que tengo a mis espaldas. Ahí está mi querida esposa sacándole fotos. No tenemos muy claro si esto siempre es peatonal o qué, pero en este momento no dejan transitar carros. Chicos, una pregunta, ¿acá no pueden pasar carros? Creo que ahorita se robaron la... Ah, ok. Pero normalmente se puede. Sí. Porque está bueno que no haya autos. Mirá que bonito. Te cuento que este ángel de la independencia se hizo en el año 1910. Fue para conmemorar la independencia de los 100 años de México. Y acá es donde me van a atropellar. Dios. Bueno, no lo crucen como yo. Ahí está. Por lo que averiguamos, el ángel para su construcción se basaron en arquitectura romana. Es una especie de columna romana con un ángel dorado en la cima. Es realmente muy bonito. ¿Qué tal el ángel? Increíble. Realmente imponente. Bonito, ¿no? O sea, cuando lo ves en fotos se ve re chiquito. Pero ya cuando estás acá es como wow. Bueno, estamos acá disfrutando de simplemente apreciar de la vista que tenemos de la avenida La Reforma. Es la avenida por donde está el ángel de la independencia. La verdad que es muy lindo. Vemos que es un lugar como que la gente viene a protestar, a reclamar, ¿no? Creo que hay una protesta de jubilados el día de hoy. Yo entendía que era en el Zócalo, la verdad. No sé, capaz que es en los dos lugares. Si alguno sabe, me puede confirmar. O sea, yo lo que leí fue que normalmente en esta conmemoración a la independencia que hicieron sucede todo, las manifestaciones. Entiendo que para los mexicanos el ángel de la independencia es como el obelisco para los argentinos. ¿Los peruanos dónde festejan? O sea, igual, no, en la Plaza de Armas. Estamos acá, la verdad que es un lugar muy lindo. Se ve bastante seguro. Hay policía por todos lados, así que estamos tranquilos con las cámaras. Estamos paseando súper bien y continuamos con esta recorrida por Ciudad de México. ¿Te parece? Sí. Vamos. ¿Qué cosas tiene que visitar uno cuando viene a Ciudad de México? Pues varias cosas, varios lugares. ¿El ángel de la independencia es uno? El ángel de la independencia es uno de ellos. Garibaldi, Chapultepec. Varios, varios lugares. Sí. Y desde el ángel de la independencia llegamos hasta los bosques de Chapultepec, un área verde realmente enorme, una de las más grandes del mundo, que cuenta con 647 hectáreas y no solamente son áreas verdes, ¿no es cierto? No, no, no. ¿Qué hay? Hay museos, hay galerías. Bien. Hay un padellón coreano. Un padellón coreano. ¿Qué será? No sé. También está el famoso castillo de Chapultepec que vamos a ir a conocer, así que se necesita tiempo realmente para conocer todo, pero acompáñennos porque vamos a hacer una zapadita y vamos a recorrer este lugar tan pero tan bonito. Sí. Vamos. Es increíble que cada cosa que vamos a conocer, realmente las dimensiones son muy grandes, la variedad, es muy completo Ciudad de México. Y siento que no nos va a alcanzar el tiempo para nada. O sea, venimos acá como 10 días, igualmente siento que el tiempo nos va a quedar un poco cortos. Vamos a tener que volver. Sí, obvio. Museo Nacional de Historia, Altar a la Patria, Museo de Sitios, Lagos, Zoológicos. ¿Cuánto está el monito? 40. ¿Qué cosa no se puede perder uno cuando viene a Ciudad de México? Los changuitos. ¿Y el castillo qué tal? Está padrísimo. ¿Sí? Sí, vale la pena. ¡Bienvenidos a México! Nos reciben de buena manera acá en México, muy buena onda, muy buena energía la gente y se ponen contentas cuando ven turistas, ¿viste? Sí, sí, son muy atentos. Sí. Y bueno, caminando acá por los bosques de Chapultebec, vemos que hay como una feria, un mercado muy lindo, se pone para recuerdos, anteojos. Yo quiero esta mascarita de él. Sí, sí. Mirá. Es de lucha libre esa. Yo sé, pero... ¿Vas a andar con eso de verdad? Sí. Recordá siempre dejar los lugares limpios. Acá hay unos tachos. Lo echamos y tiramos nuestra basura. Y si encontrás basura, la podés recoger también y ayudemos a colaborar a que los lugares queden más limpios de como los encontramos. Bueno, y llegamos hasta la base del castillo de Chapultebec. Es gigante esto te digo, ¿eh? Es enorme. Ahora, la preocupación es, ¿cuánto saldrá de la entrada? ¿Alcanzarán este presupuesto de 10 dólares o no alcanzará? Vamos a averiguarlo. Te quedaste así como muy sorprendida. Sí, 90 pesos. 90 pesos, ¿esos son? Son 5 dólares. Nos vamos a fumar la mitad del presupuesto. Yo creo que vale la pena. Sí. Vamos. Primer gasto en este tour con solamente 10 dólares por la Ciudad de México. Y en este momento vamos a empezar a grabar con una action cam, porque el derecho de grabación que lo cobran. 50 pesitos. No tenemos esos 50 pesitos, así que vamos a ir con esta mini cam para pasar así que sean percibidos. Tienes lockers, mirá. Si tenés que guardar cosas, uno, dos, tres. Ah, mi maleta pesó más que la tuya, ¿eh? Ya empezaron las excusas. No le gusta perder ni a la bolita. Mirá cómo se ve. Los bosques de Chapultepec. Y de fondo, la Ciudad de México. Realmente imponente. Impresiona. Tantas sectiarias de verde en el medio de la ciudad. Es un pulmón natural espectacular. Que realmente no tiene nada que envidiarle al Central Park. Por ejemplo, que tiene mucha fama. Estos bosques de Chapultepec le dan un toque de naturaleza espectacular a una ciudad tan, pero tan grande. Hay una cantidad de museos realmente impresionantes. Y acá al lugar donde vamos caminando aparecen nuevos museos. Nos encantaría conocer todos, tener tiempo y también dinero. Pero por ahora nos vamos a abocar a este tour de un día con 10 dólares. Acabemos subiendo al castillo de Chapultepec. Este es el Museo del Caracol. Me pregunto si tiene que ver con los caracoles o nada que ver. Sí, sí, sí. Tiene una cúpula que si la ves de arriba tiene la forma de un caracol. Ah, eso porque volamos el dron. Ciudadanos de México necesitamos su ayuda porque hay algo que nos llama la atención y no tenemos noción de qué se trata. Y es que todos los árboles que encontramos tienen una numeración, una especie de identificación. Este debe ser Jacaranda 230 y el de allá es 231. No sé si está chamullando o es cierto, pero bueno acá JR232 y así. JR233 es como que tiene identificada cada arbolito. Imagino yo para cuidarlos. Si saben, acá nos comentan, nos ayudan. La idea es entre todos aprender un poquito. Estoy en el castillo de Chapultepec, que inicialmente se construyó el palacio en 1785. Luego se agregó la construcción de otra parte, que es esta ala, para que sirva como escuela militar. Y ahí fue atacado por los Estados Unidos en la guerra entre México y ese país. Mirá lo que es este carruaje de la época impresionante. Bañado en oro, con tapizados de seda. Una pieza de colección impresionante que encontrás acá en el castillo de Chapultepec. Mirá lo que es la alegancia de este palacio que se puede creer. Muy pero muy fino. Unos techos alucinantes. Unas arañas, unas lámparas increíbles. Parece un castillo europeo directamente. El castillo de Chapultepec. Aquí me quedo. Miren lo que es la vista de los bosques de Chapultepec. Esos pilares es un monumento a los niños héroes que lucharon en la guerra de la independencia contra Estados Unidos. Y allá está la avenida de la Reforma. Y allá a lo lejos se ve el ángel de la independencia. Hay muchas cosas que llaman la atención por el lujo y la finura que tienen. Pero esta bañera de mármol mexicano me enloquece. Mirá lo que es esta escalera. El castillo de Chapultepec. Estuve la suerte de recorrer muchos países. Estar en Europa, estar en Turquía. Y la verdad que el nivel de elegancia y de lujo que hay en este lugar es poca vez visto. Nos hemos sorprendido gratamente con esta visita al castillo de Chapultepec. La verdad que es increíble y vale la pena cada dólar invertido en esta entrada. Ahora sí, acompáñenme porque seguimos recorriendo la impresionante Ciudad de México con un presupuesto de tan solo 10 dólares. Dato importante, en esta época al menos siempre llueve. Estamos hace 5 días y todos los días un rato no llovió. Así que procura traer ropa impermeable o un paraguas para poder seguir paseando con tranquilidad. La verdad que no hace frío, igual se puede pasear, pero un poquito te vas a mojar. Mirá, yo me traje esta casaquita de Adidas Terex, especial para todo lo que es outdoor. En una colaboración inédita con National Geographic. Mirá que cheta que está la camperá. La podés creer. Buenísima. ¿Cuánto es el volto? Seis. ¿Seis? Ya. ¿Ya tengo los de los dos? Ok. Gracias, ahí te pago, eh. Bueno, nos vamos al Zócalo y nos subimos a un bus público que necesitase una tarjetita, pero amablemente acá la amiga nos pasó la tarjetita y le vamos a pagar los 6 pesos correspondientes a este viaje que es mucho más barato que ir en taxi hoy en año. Un poquito más. Ah, 12. Está bien, está bien. Me voy arriba, me voy arriba. El bus viene recorriendo todo lo que es el Paseo de la Reforma y es increíble esta ciudad la cantidad de edificios, la mezcla de modernidad con edificios antiguos y arquitectura y verde. En cada intersección hay una rotonda o un óvalo con una obra de arte, con una estatua, con una representación de algo importante para la Ciudad de México. Bueno, llegamos entonces. Podemos caminar un poquito o hacer una conexión. ¿Qué opinás? ¿Qué hacemos? ¿Caminamos? Hay una conexión, un transbordo. ¿Y a dónde será? Si el sistema de transporte público funciona, es un éxito porque te tomás un Uber o un taxi te sale 30 veces más. Muy bien, entonces hemos sacado la tarjeta que sale 16 pesos mexicanos. Es casi un dólar para que podamos viajar mucho más barato lo que decíamos y con tranquilidad sin tener que estar pidiéndole la tarjeta a nadie. Así que ahí vamos descontando de nuestro saldo. Saldo 65 mesitos. Te cuento que el Metro de México es la línea de metro más larga de Latinoamérica. Superior a Santiago, Buenos Aires, Río de Janeiro. Llegamos, llegamos, llegamos. Bueno, ya estamos en el Zócalo, el centro de la ciudad. Esto es lo que viene a ser la Plaza Mayor en Perú. Es lo que viene a ser la Plaza de Mayo en Argentina. Vemos cantidad de ambulantes donde realmente se consigue de todo. El día está más o menos, entonces obviamente los ambulantes aprovechan para vender sus ponchos, sus paraguas. Y todavía no caímos en la tentación, pero si se pone más heavy, seguramente terminemos comprando. Bueno, ya estamos recorriendo la Catedral Metropolitana de México. Esto queda enfrente al Zócalo. El ingreso es gratuito y la verdad que la arquitectura y el edificio es espectacular. No se permite grabar. Bueno, como verán no me dejaban grabar, pero eso no es más que la excusa perfecta para que vengan personalmente a conocer la Catedral Metropolitana de México. Dimensiones realmente gigantescas. Te cuento que el Zócalo y las calles aledañas tienen una superficie casi de 47.000 metros cuadrados. Acá en México es todo como gigante, todo enorme. Sorprende la arquitectura que hay en este lugar. Unos edificios espectaculares. Por momentos te sentís en Madrid, por momentos te sentís en París, por momentos te sentís en México. Es realmente una mezcla de culturas alucinante. Todo muy imponente. Mirá, acá hay muchas joyerías. ¡Maestro! ¿Qué tal? Por lo que me cuentan, el Zócalo es el corazón de la Ciudad de México y acá se concentran el Poder Ejecutivo en el Palacio Nacional y también el Poder Religioso en la Catedral Metropolitana. A mí sirve para exposiciones, como por ejemplo ahora hay una del Estado de Yucatán que está promocionando ese estado turísticamente, su cultura, sus costumbres. Tu, 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 tu tu tu. Tu, 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 tu. ¡Qué vueltita! El mariachí loco quiere bailar, Brandparendl files enfant En este momento el presidente es López Obrador Y andá saludalo, llámalo Llego con otro hito Te digo que este oficio del Lostrador de Zapatos ¿Cómo se llama según el chavo? Darle bolero El bolero Está lleno Pero no solamente en el centro de México sino que habíamos visto por todas partes Por todas partes Ahí en el asiento te sentás, le meten una buena lostrada a los zapatos Y te quedan como nuevos Bueno ya nos está picando el bagre Y estamos buscando alguna alternativa deliciosa pero económica A una cuadra nada más del Zócalo Hay un lugar que se llama La Torta Brava Que tiene muy buena pinta Y vemos que hay tacos de bistec o de pollo Por 19 lucas O sea un poquito más de un dólar Vamos a comer entonces un taco al pastor 14 lucitas más baratito Y seguramente deliciosos Vamos a probar entonces el taquito al pastor Mira, viene con dos masas Con un pedacito de piña o de ananá Le hacemos un churrito Ahí me quemo Buenísimo No, no Menos de un dólar el taco más rico que comí en mi vida La Torta Brava Tienes que probar este lugar Que rico Qué rico taco Me hubiese comido 20 Ya volveremos para hacer tour de tacos Y probar los mejores de México Qué difícil saberlo porque en todos lados venden Pero el que me acabo de comer No sé si era tradicional o qué Pero estaba tremendo 14 pesos Un regalo Estamos en la calle Francisco Madero Un paseo peatonal Típico de las capitales del mundo Así como calle Florida en Buenos Aires Así como Girón de la Unión En Lima Acá tenés Francisco Madero ¿Sabés lo que me llama la atención? Que los mismos comercios Joyerías ¿No? Como que El mismo tipo de comercio Casa de cambio por supuesto Mucho turista Mucho vendedor ambulante Por acá Gladería Pizzería Y Joyas, 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 joyas Seguimos paseando por Ciudad de México Y a mis espaldas tengo La increíble Biblioteca de Paz con Celos Un centro del saber Donde tanto mexicanos como extranjeros Tienen acceso libre y gratuito A más de 650 mil libros Y además hay libros en braille Hay instrumentos Realmente es un lugar increíble Un centro del saber Un centro educacional completamente gratuito Muy contento de poder estar en este lugar Conocerlo Los invito a que lo conozcamos juntos Sustentable Toda la iluminación es natural La ventilación también es natural Y además el agua de lluvia se recoge Y se reutiliza para regar los jardines Y te lo cuentan de manera Mirá Espectacular Seguimos recorriendo México Y tenemos que decir que el transporte público Es un éxito total Es súper barato Este transporte es el Metrobus Y tiene dos vagones El vagón principal Tiene asientos rosas Porque es exclusivo para mujeres Y tenés este vagón Y el trasero Que es de uso mixto A veces va lleno ¿Cuántas estaciones tenemos? Eh, no sé Cuántas creo No, no te fíes de mí Esta escultura, esta obra de arte frente al Museo Sumay Así como la ves La hizo Salvador Dalí Y esta que ves acá atrás ¿Sabés quién la hizo? Sí Salvador Dalí Estamos recorriendo el Museo Sumay Un museo realmente increíble Propiedad del multimillonario mexicano Carlos Elim Y en donde aquí guarda un poco la colección privada Su colección privada de obras de arte Que tiene de los mejores escultores y pintores del mundo Aquí podés venir a visitarla Y es completamente gratuita Así que vamos a aprovechar Este paseo, este tour increíble En este museo único Que además es grotes Y acá mirá Estamos con una réplica moderna De la Piedad La versión original está en el Vaticano Pero la copia está en los Andes peruanos En un pueblo que se llama Lampa En Puno Entonces tenemos la Piedad El David Todo en réplicas modernas Fielmente copiadas Estoy en la puerta del infierno ¿Para Dios no te vas a ir vos? No, tú tienes pase a primera fila ¿Eh? Este es el desarrollo de la conquista mexicana Por eso tiene una numeración Uno, cuatro Por los acontecimientos Por cómo fue sucediendo Cronológicamente Cronológicamente Exacto Quiero aprovechar para contarte Que solamente la ciudad de Londres Supera a México En cantidad de museos a nivel mundial Es impresionante La cantidad que hay Realmente hemos recorrido la ciudad Y en cada esquina En cada lugar Museo En Chapultepec Museo de Bellas Artes Museo de Antropología Una cantidad Pero Interminable Y uno puede disfrutar De todo tipo de lugares Donde Se va a educar Y se va a llenar de cultura En esta ciudad Y eso la hace Bien chévere Entonces Al santuario La Virgen de Guadalupe Es el segundo santuario católico Más visitado del mundo Detrás del Vaticano Quiero que me pisan otra vez Y acá vamos a comprar Algunas cositas Para hacerlas bendecir Y llevarlas de recuerdo Para Perú He comprado 5 estampitas De la Virgen de Guadalupe A 5 pesos cada una Total 25 pesos Las vamos a hacer bendecir Y las vamos a llevar Para casa Para repartirla A nuestros familiares Más cercanos A modo de protección Cuenta la historia La Virgen se le apareció En 4 oportunidades Al indígena Juan Diego Cuau Cuatlatosín Y en una de sus apariciones La Virgen le pidió Que construya un templo La realidad que tenía la Virgen Era que era De color mestizo No era como La que se conocía De España Toda blanca Sino que esta era Más morenita Eso también ayudaba A que la gente local Los indígenas Se sientan más identificados Claro Se sientan más La sientan propia De ese lado Está la iglesia Y por detrás del altar Pasan estas cintas Que te llevan A poder ver la imagen De la Virgen Ahí arriba Esta es la basílica Están dando misa ahora Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévalo A su perfección Por la caridad ¿Qué tal volver a misa Después de tanto tiempo? Lindo y lindo O sea es impresionante El lugar Es como muy imponente Muy Te dan ganas de pedir De agradecer De rezar Esta es la zona De las bendiciones Acá se traen las estampitas Y todas las figuras De la Virgen Para hacerlas bendecir ¿Los bendecidos? Todas bendecidas Gracias padre Hemos bendecido la cámara Mirá Gotitas de bendición Ahí está Para que los viajes Sean siempre seguros Y con salud Y después de Asistir un ratito a misa Bendecir las estampitas Vamos a ir a ver La imagen de la Virgen De cerca Resulta que Debajo del altar Hay una cinta Que te lleva A conocer La imagen de la Virgen Claro Hay tanto turismo Que organizaron este sistema Para que los turistas Puedan venir Y visitar Y ver a la Virgen De cerca Y mientras tanto Transcurran todos los Acontecimientos Que puede haber En una iglesia Las misas Estas flores Estuvieron en algún momento Que habrá sido Hace unos días En el altar Entonces como van Cambiando de flores Porque la gente En ofrenda Entrega Arreglos de flores Dejan las flores Pasadas acá Para que Que ya están bendecidas Para que la gente Haga esto Se las lleva a sus casas Me voy a ir con mi Rosita de la Virgen De Guadal Te has dado cuenta Que cambiamos de ropa Cambiamos de día México es muy grande Y no alcanza Un solo día Para hacer Todo este recorrido Quedate conmigo Porque continuamos Y este creo que Es mi edificio favorito Aquí en Ciudad de México Al menos de los que conozco El Palacio de las Bellas Artes Es realmente Hermosísimo Es una locura Aquí hay exposiciones de arte Me han dicho que también Hay óperas Tienen una arquitectura Realmente imponente Ahora no podemos entrar Porque nos ha cerrado Realmente Nos quedamos con las ganas Vamos a ver Si podemos venir otro día La entrada Por si acaso Está 90 pesos Unos 5 dólares No entra Dentro de este presupuesto Pero si vos podés Hacer el esfuerzo Dale Entra Que seguramente Vale la pena Este Palacio de las Bellas Artes Está considerado En el top mundial Junto a otras óperas Y lugares artísticos Como el Royal Albert Hall De Londres La ópera de Sydney El Teatro Colón En Buenos Aires Y este que realmente Es espectacular En esta recorrida Por la capital de México Gastamos 90 pesos Para entrar al castillo De Chapultepec 40 pesos En la tarjeta Y en la recarga Para movilizarnos Por la ciudad 14 pesos En un taco delicioso Y 26 pesos Que alcanzaron Para comprar un recuadrito De la Virgen de Guadalupe Total 170 pesos Mexicanos O 10 dólares Americanos Te aclaro Que solamente un día No alcanza Para hacer todo esto La ciudad de México Es maravillosa E inmensa Y para conocerla Vas a necesitar Un mínimo De 4 o 5 días El río está llegando A su final La verdad Que estamos disfrutando Muchísimo De esta ciudad de México Que como decíamos Tiene muchas opciones Es un lugar muy completo Con mucha cultura Gastronomía La gente es hermosa Hay música Hay teatro Vale la pena Sin dudas Venir a conocer CDMX No olviden suscribirse al canal Darle like a la campanita Nos vemos el próximo domingo Con más videos De Coco Trip Ya estamos en la Plaza Mayor Como decíamos Es como La Plaza Mayor no Mentira ¿Cómo se llama en Argentina? Blooper Indígena Juan Diego Lo tengo que ver Imposible Imposible decirlo De memoria Yo te digo Tata Pliklips Vamos